Y sigue el ruido después de la quiebra del banco FAMSA y no es para menos, pues muchas personas tienen en riesgo su patrimonio de muchos años Se dio a conocer que el elevado número de cuentas sin pagar la alta morosidad, como reporta aquí el Universal en su sección de cartera y varias irregularidades como la inyección de dinero simulado pues fueron una de las razones por las cuales este banco quebró Aquí en El Economista, citando al IPAP, dice Recibiera su dinero íntegro solamente el 99.6% de los ahorradores Y esta nota da unos datos bastante peculiares, interesantes De los 580.774 ahorradores Pues la gran mayoría tenía ahorros menores a 9.000 pesos La cuenta promedio era de 400 pesos, incluso algunas de 50 pesos Y aquí explica que cuando se daba un crédito para muebles o para alguna compra se les abrió una cuenta en el banco, pues para de ahí sacar los pagos Aquí cuenta que entonces la gente a veces dejaba con 400, 500 pesos la cuenta Y de ese monto de ahorradores, 73.000 Tenían cuentas con más de 9.000 pesos Y incluso algunos de ellos sí exceden el límite asegurado de 2.5 millones Es decir, ese porcentaje que falta, ese .4% pues tenía más de 2 millones de pesos Y es importante que les den una solución Porque esto recuerda las quiebras de los 90 Y también hay que tener en cuenta que ya está en el aire Es decir, los analistas y sobre todo las autoridades ya saben quienes pueden quebrar Y es importante que le digan a la gente Es decir, no se pueden guardar esta información Aquí Janet Leiva pues hace un panorama De lo que puede pasar con algunos bancos Y es importante que se transparente Que es lo que pasa Derivado de la quiebra de FAMSA La Asociación de Bancos de México dice que el sistema bancario de México es sólido y solvente Tras la quiebra Y pues hay que señalar que han insistido mucho desde las autoridades que es un caso aislado Pero cuando dicen que es un caso aislado Pues hay que preguntarse por qué insisten en ello O sea, si hay peligro de que quiebren más bancos Pues que lo digan No pasa nada Simplemente así la gente se protege Aquí en Milenio por ejemplo Cuenta el peligro de contagio al sistema financiero Pues es que no es para menos Una quiebra puede generar cascadas Se ha visto en el pasado con Lehman Brothers en el 2007-2008 Hay que leer todas las opiniones y pues esperar a ver qué soluciones dan a la gente Por lo pronto Quienes tengan su dinero ahí lo puedan recuperar registrándose en la página del IPAB Si tienen menos de 9 mil pesos Les van a dar una clave al celular que hayan registrado Y podrán retirar su dinero en las En las cajas En las practicajas de BBVA Vancomer Y los que tengan más de 9 mil pesos Hasta 2.4 millones de pesos 2.5 Les van a hacer un cheque Que les va a llegar en unas semanas La gente que tiene menos de 9 mil pesos Les van a pagar Incluso este fin de semana Como habían informado Y pues así está el panorama Sigue siendo de lo más buscado Y pues sí Esto puede representar un peligro De que se contagie al sistema financiero Si tienen algunas dudas y comentarios Por favor déjenos en el video Muchas gracias Gracias